Estamos hoy en una gran familia donde si hemos tenido diferencias y la seguiremos teniendo porque la vida es así pero sabemos que cuando tenemos que estar juntos estamos juntos y estamos defendiendo este espacio que costó tantos sacrificios tantos años y que valoramos así que estaremos todos juntos en todo momento y sabemos que vamos a vencer así que yo ahora quiero para darle fuerza hacer lo que hacemos las madres en la plaza todos los jueves y en todos los actos 30.000 detenidos desaparecidos ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! 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 ¡Suscríbete al canal!